¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos otra vez en la serie Survival, en el episodio 4. He pensado que... ya que ayer dije que no lo haría, pero... Bueno, ayer en relación para capítulos dije que no lo haría, pero he pensado que será mejor que vaya haciendo cortes en los capítulos, ya que si no, al hacer los capítulos tan cortitos de 20 minutos, no da tiempo a hacer prácticamente nada. O sea que si, por ejemplo, ahora mi idea es cortar un poquito, y si pasa cualquier cosa interesante yo os volvería a darle a grabar, y vosotros lo veríais, pero por ejemplo todo este rato que estoy caminando sin hacer nada, pues eso no lo corto y así no se os hace aburrido el capítulo. Así que voy a cortar un poquito, y si pasa algo interesante, volvemos. Ahora, bien, se ha hecho de noche, vamos a matar unos cuantos bichos, y esto sí que os lo voy a enseñar. Voy a intentar sacar un disquito, a ver si... ¿Esto es la flauta? Aquí tengo un esqueleto. Hola, ven. Vale, bien, 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 ya me ha visto. Así, así, así. ¡Oh, que me callo! Bien, 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 disquito. ¡Uy, cuánto bicho! ¡Oh, Dios mío, ha cogido el disco, ha cogido el disco! ¿Y este qué quieres? Deja de empezarme ya. Su función ha sido realizada. Uy, voy lleno de cosas. A ver, ¿qué tiro, qué tiro, qué tiro? Voy a tirar... Mmm, la Z. Sigamos. Estoy en unas llanuras. A ver si por aquí hay algo interesante. En el momento solo hay arañas y más arañas. Esto también, fuera. Me voy a quedar sin la espada, así que voy a tener que hacerme una mesa de crafteo. Y no tengo madera. Es un problema, voy a ir a buscar madera. No hay una jungla allí, así que vamos a ir para allá. ¡Oh, si estoy en mi casa! ¡Oh, qué vuelta más tonta! ¡Madre mía, qué vuelta más tonta he hecho! Bueno, ya que estamos, dormiré y... Tengo a tratar de las cosas que tengo por aquí, porque... ¡Madre mía, qué vuelta más tonta he dado! Bueno, por eso luego va la gente que se pierde y yo llego a casa sin querer. Que conste que... Que habré cortado por... Pues no sé, pues... Pues yo que sé... Tres minutos, cuatro minutos... Que cosas más raras. Voy a dormir, para pasar la noche. Aquí tengo palos en el suelo, no sé por qué. Bueno, vamos a guardar cosas. Todo el cuero. El hierro lo pondremos a cocer. ¡Oh, comida! También tengo mucho... Voy a hacer otro horno. Así. Estos palos. ¿Por qué no puedo coger estos palos? Ah, estoy lleno. Vamos a poner el horno. Ahora sí. Vamos a unas cuantas... De carbón. Las pondremos aquí. Aquí no aquí. Y cocinaremos la carne. Y seguimos guardando cosas. Bueno, lo he dicho. Voy a cortar un poquito. Y cuando salga algo interesante... Os cuento. Hasta ahora. Vale, vamos a plantar las... Las semillas que he cogido de romper y de citas de estas. Y también plantaremos las cañas de azúcar. Para hacer libros después. Primero plantaremos las semillas. Aquí. Teníamos 15. Bueno, teníamos 15. Así. Vale. Ahora vamos a plantar las cañas de azúcar. Por aquí. Así, así. Uy. Está la planté mal. Aquí, aquí. Bien. Tienes que plantarla siempre... En un trozo de tierra o arena... Que toque el agua. Si no, no nos lo deja plantarla. Así como esto, creo que son cuatro... Cuatro espacios. O sea, si yo... Tengo este canal de agua... Pues puedo plantar aquí, aquí, aquí y aquí. Lo que pasa es que yo siempre lo hago de uno. Por eso de... Que quede más estético. Vale, pues... Lo mismo de antes. Cuando pase algo interesante... Volvemos. Vale. Nos hemos encontrado en un desierto. Hemos salido hace un momento de casa otra vez. Hemos ido en otra dirección. Y me he encontrado un desierto. Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algo decente. Como... Lo que andamos buscando, que es una villa o... O un templo. Con un templo tampoco me quejo, eh. Oh, 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 oh. Mira lo que hay ahí. Eso es un templo. Y son buenas noticias. Templo del desierto. Muy bien. A ver qué nos encontramos. Vamos hacia él. Está muy bien. Un templo tan prontito. Y tan relativamente cerca de casa. A ver... Vamos a comer un poquito. Arrampemos esto. Y a ver... Muy bien. Tres diamantes. Un poco de hierro. Otro diamante. Una esmeralda. Madre mía. Qué templo. Me gusta. Un libro encantado. Aspecto ignio 2. Más hierro. Huesos. Más oro. Hierro. Carne y huesos. Muy bien. Muy buen templo. Vamos a llevarnos los baúles. Y nos llevaremos también la dinamita de abajo. En los templos siempre hay dinamita. Debajo hay una trampa. Esto que he quitado aquí antes era una placa de presión. Que si caes y la pisas, el templo explota y a tomar por saco todo. O sea, todos los diamantes que hemos cogido y todo lo que hemos cogido, se hubiera ido a tomar viento. Como veis, aquí abajo hay dinamita. Y no poca. Hubiera hecho un buen agujero. Y muy bien. Pues nada. Vamos a ir para arriba. Ponen una antorcha aquí abajo. Así. Y a ver cómo subo yo ahora. No quiero gastar la arenisca. O sí. Da igual. Como tengo que... Vendría, vendría... Hemos bajado por aquí. Vale. Pues para arriba. Tengo que venir a coger toda esta arenisca, seguramente. Pues... Ya... Dejar aquí esto. Voy a hacer waypoint. Templo... Desierto... Desierto... Ok. Nos activamos. Y seguimos. A ver si seguimos... Si encontramos algo más en este desierto. Que para hacer el primer desierto que nos encontramos... Ole. Un templo en el primer desierto que nos encontramos. Se está haciendo de noche otra vez. Un desierto no es buen sitio para estar de noche. Porque salen muchos, muchos bichos. Pero... Bueno, yo creo que tenemos... Con toda la armadura que tenemos... No tenemos que tener problemas para sobrevivir. Así que... No me importa demasiado. Y no tiene mucha pinta de... De que haya nada más en este desierto. Porque es pequeñito. Así que... Vamos a seguir hacia allí. Que hay una jungla. No sé si es la misma jungla que está al lado de mi casa. Pero... Yo la sigo. Esto está lleno de bichos. Vamos a meter por aquí. Oigo un Enderman. ¡Ay, Dios mío! Que casi me matan. No sé qué había aquí. No sé si era otro Creeper. Creo que sí. También ha explotado. Lo que no sé es si era otro Creeper. ¿Por qué no me han hecho daño? Porque me han explotado dos a la vez. Pero bueno. No me quejaré, la verdad. Bien, bien. Seguimos... Bueno, corto. Y si sale algo más interesante... Volvemos. Ahora, mirad lo que tenemos ahí. Un Spidey Jockey. El esqueleto ese montado en una araña. Están súper chulos. Me he conseguido otro disquito. Hace un momento. Ahora os lo enseño. Cuando me maten a este esqueleto. Que me trogré mientras lo enseño. Bueno, ahí lo podéis ver abajo. Pero... No sé si no, ¿cuál es? Hay un Enderman. Vamos a ver si nos da una perla. Matar a este primero. Vamos a matar a este Ender. Y el mío que no corre. Ahí está. Este sí nos lo ha dado. A ver, ¿qué me puedo quitar? Me puedo quitar. Bueno, este es el disco que me han dado. El Strat. Y voy a tirar... Pues... Esto mismo. Bueno. Una perlita. Muy bien. Vamos a seguir andando. Por aquí. Hay más caña de azúcar que no voy a ir a buscar. Vamos a seguir yendo por aquí. Vamos a comer un poquito. Recuperemos esa vida. Bueno, solo hay bosque y jungla y... Podríamos encontrarnos otro desierto o no sé, una pradera para poder encontrar una villa. Es lo que estoy buscando. La verdad es que estoy buscando en la villa también, aparte por las zanahorias y las patatas. Por las librerías que hay allí. Y poderme llevar los libros. Porque hacerlas con cuero requiere una cantidad muy grande de cuero. Para el principio. Tenemos bastante porque hemos matado muchas vacas. Aunque no es suficiente. Ni de cerca. En cada librería cuesta tres de cuero. O sea, tres libros. Así que... Imagina todo el cuero que necesitamos. Cada libro es un cuero. Uno de cuero. Esto es un bioma de altas montañas, creo, ¿no? Sí. Por aquí abajo también habría esmeralda. Aunque creo que estará bastante lejos de casa. Pero bueno, va a ser un buen sitio para farmearlas. Creo que había una más cerca de casa, por eso. Vamos a activar el waypoint de casa. Vamos a ver dónde estamos. Vale, estamos a 1.500 bloques casi. Caray, así que hemos andado. Y unas cuantas vacas más. Voy a matarlas. Un poquito más de cuero. Bien. Y esto nos da más cuero. Nos estamos pegando unos tebollazos. Que menos mal que tenemos comida para que no se nos regenere la vida. Porque si no... Ya nos hubiéramos matado hace rato. No hay manera de encontrar una villa, ¿eh? No sé... Muy bien lo que... O sea, dónde puede haber una. Espero que haya una cerca, porque si no... Pasaremos otro capítulo sin encontrarla. Pero bueno... Ahora volvemos, chicos. Acabo de cortar hace... Nada. 10 segundos. Y mirad lo que me he encontrado. Ahora me he tapado la montaña, pero... Mirad. Una villa. Sí, señor. Qué suerte. También bastante cerca de casa. Estamos a... ¿Cuánto? A 1.490 bloques. Bien. Vamos a ver qué hay. Y nos iremos para casa. Vamos a echar cerdo. Espera. Vale. A ver. ¿Qué nos ofrecen estos billes? Estos billes. Nada. Este es un timador. Ahí tenemos la biblioteca. Bien. Vamos a ponernos esto aquí. Lo meteremos aquí. Yo creo que aquí no hay nada. Hola. Tú que nos ofreces. No corras. Por favor. No corras. Por Dios. Estate quieto. Pantalones de cuero. Muy bien. Ese es muy interesante. 9 flechas. Madre mía. Vale. Vamos a coger esto. Aunque no tengo... Hacha para parar. Pero bueno. Bueno, tengo sitio. A ver. ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Voy a tirar. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Tenemos el templo allí. Podemos coger cuando queramos. Y la verdad es que los libros son más importantes ahora. Hola, señor. Estamos saqueando del pueblo. No le importa, ¿verdad? ¿Qué me das? Uh. Claro, claro. Vamos a seguir. Allí hay un... Ah, no. Es... Aquí no nos vea nada. Este que nos da... Este libro es una esmeralda. Nada. El sello de un herrero por aquí, que estaría muy bien. 20 de carbón. Ese está muy bien. Te voy a dejar aquí atrapado. Porque me gusta lo del carbón. ¿Dónde vas? Aquí está mi amigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada. ¿Tú qué me das? Mierda. Y a ver aquí. Tampoco hay nada. No va a haber un herrero. ¡Oh, hay más libros! ¡Qué bien! Dos bibliotecas en un pueblo. Eso está muy bien. Vamos a cogerlos. En el próximo capítulo lo que haremos será ir a buscar obsidiana. Para podernos hacer la mesa de encantamientos. Y así encantarnos un pico ya. Está muy bien, ¿eh? Nada más empezar la partida. Porque llevamos relativamente poco tiempo en el cuarto capítulo. Ya podemos encantar algo. Está muy bien. Vamos a coger... Esto es trigo, así que no me interesa. Voy a coger las semillas también me irá bien, así que no me voy a coger. El trigo lo voy a dejar porque, total, lo voy a plantar en mi casa. Pero las semillas sí, porque así ya podemos acabar de plantar el huerto nuestro. No tienen patatas ni tienen zanahorias, por lo que veo, son unos rancios. Así, mira aquí. A ver qué tiro. Tiraré el cactus. Tiraré... 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 ¿Qué tiraré? No sé qué tirar. Tiraré la placa de presión. Unas zanahorias por aquí, otras zanahorias, más zanahorias. Todas estas son zanahorias. Se las voy a coger todas, con su permiso, señores. Y aquí tiene las patatas. Me he vuelto a coger la placa de presión. Fuera. Tenemos las patatas. Ahí hay más zanahorias y patatas. Vamos a hacer también un huerto ya. Genial. Más zanahorias. Más patatas. Vamos a ganarlas todas. No me voy a quedar bien en el inventario. No sé qué tirar. Es igual. Tenemos muchas patatas. Así que me voy a quedar con ellas. Y no tienen... No tienen herrero. Así que no tienen cofre. Qué pena. A ver el cura. Qué tiene para darme. Si está por aquí. No lo veo. No sé dónde está el cura del poblado. Creo que no lo he visto todavía. Tú que me das. Es de las manzanas. Pollo. Tú. Este es el último honor de la biblioteca. El cura. El cura no lo encuentro. Tiene que haber un cura. Creo. Míralo. Ahí está. ¿Qué me ofrece aquí el signo del cura? O protección 3. O protección 3. Nada malo. Y herrero pues no hay. Qué pena. Bueno. Pues vamos a apuntar el waypoint este. Añadir. Villa. Ok. Paramos. Vale. Vamos a volver a casa. Cuando lleguemos. Volvemos hasta ahora. Vale. Ya estamos en casa. Me están siguiendo bichos. Una araña. Un esqueleto con casco. Vamos a ver si nos lo da. Uy. Creeper atrás. Maldito. He conseguido otro disco. Hace un momento. Ya tenemos 3. ¡Pum! Cogemos esta tierra. Ya que nos la ha hecho agujero. Pues cogemos la tierra. Vale. Vamos a guardar las cosas. Y vamos a ir finalizando el capítulo de hoy. Tenemos el diamante. El próximo capítulo lo que haremos será un huerto de patatas y zanahorias. Y también haremos un poco de minería para ir a buscar obsidiana. Ya que tenemos libros suficientes como para hacernos una mesa de encantamientos decente. Esto no lo guardo. Lo voy a poner en el horno. Vamos a coger este hierro. Vamos a poner la ternera. Aquí tenemos filetes. Cogemos unas cuantas de aquí y las pondremos aquí para repartir. Bien. Y pues eso. En el próximo capítulo haremos lo que os he dicho. Like, favoritos, suscribíos, comentad y decir que os parecen los vídeos que estamos poniendo hasta ahora. Si tenéis ganas de ver algún juego en especial también comentádmelo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!